Música Armores, ya estamos de regreso Y estamos armados hasta los dientes Tenemos un nuevo cuartel, hemos tomado presa ¡Atención! ¡Solo maldiciones! ¡Escuchando la verdad! ¡En cada lado andarás! ¡Soy copiadores! ¡De los menos cabrones! ¡A ver tu DIY! ¿Tú crees que soy mejores? ¡No! O como lo llamamos ahora la explosión nuclear de brujería ¡Esto no es un juego!